Y bueno amigos del Youtube, espero se encuentren muy pero muy bien, bienvenidos al canal de YMX Supervivencia Y bueno les traigo como hacer un bebedero para aves y otros animales 100% automático y casero y aparte reciclable Y bueno, sin mas que decir, comenzamos Y bueno, los materiales que vamos a necesitar son los siguientes Necesitaremos obviamente lo que sería un cuchillo para cortar las botellas y para hacer orificios Necesitaremos también lo que sería un plato no muy hondo ni tampoco muy extendido, un plato normal, digamos en este caso miren Un plato normal, también necesitaremos lo que serían dos botellas, en este caso una de Coca-Cola de al litro Y en este caso una de Gatorade de al litro, en caso de que el plato sea un poco mas pequeño Necesitaremos una de Coca-Cola un poco mas pequeña de aproximadamente 600ml y aproximadamente el Gatorade de 600ml Esto sería hacerle un corte a la botella de Gatorade de al litro aproximadamente en esta parte Se dan cuenta aquí como que esta muy ancho y en esta parte empieza a hacerse un poquito mas delgadito, mas delgadito En esta parte donde se empieza a colocar delgadito, en esta parte vamos a cortar la botella De esta manera vamos a cortar la botella, en este caso miren les dije que era la parte donde se empezaba a hacer un poco mas este... Empezaba a deshancharse y bueno ahora simplemente tenemos que medirlo con la botella de Coca-Cola Que esto pueda entrar bien y sin equivocación, en este caso ha entrado correctamente bien y no se cae Osea tenemos que ver que no se caiga, miren como ha quedado bien la presión de aquí Y bueno ahora lo consiguiente es que tiene que hacer, tenemos que colocar este que cortamos delgadito ahí en el plato Justamente el medio, ahora una vez el medio tenemos que medir aproximadamente en que altura Esta puesto este esto, la botellita en el plato Para hacer unos orificios que no pasen la altura del plato Osea si el plato esta a esta altura tenemos que hacer los orificios aproximadamente en esa altura Ok, vamos a hacerlos y continuamos Ok, una vez hecho los orificios, disculpen como esta en este momento Ya simplemente seria cuestión de colocar aquí exactamente en medio la botella Esta botella de Coca-Cola no se le hace nada, simplemente tienen que colocar de esta manera Pero la botella de Coca-Cola debe ir con el agua llena y nuestro bebedero quedaría listo para utilizarse en las aves Veamos como funciona YouTube va a llegar el momento épico de checar si esto de verdad funciona o simplemente es una farsa Ok, ya aquí lo hemos hecho los orificios a la botella Ya se dan cuenta, cambié la botella porque la otra lista de los orificios, disculpen, muy arriba Y esto hace que el agua se caiga y que la botella no sirva Y que todo el mecanismo se deshaga Entonces si la hice con esta botella la misma dinámica, simplemente se pone acá arriba y listo Ok, y bueno, vamos a ver que es lo que pasa Vamos a colocar esto aquí, de esta manera, pero colocándola primero en la botella Vamos a colocar la botella grande Una vez colocando la botella grande, tenemos que agarrarla De esta manera, como estoy grabando con una mano, va a ser un poquito difícil, pero Vamos allá Y ahí está Y ahí está Ha quedado, miren aquí se queda un poquito, pero bueno Ha quedado nuestro bebedero completamente automático y 100% casero En caso de que después las aves empiecen, ¿a qué será? Empezar a tomar de aquí Empezarán a tomar, a tomar, a tomar Y el agua seguirá así, esto nunca se va así Obviamente después tendríamos que cambiar esto Pero simplemente sería como recargarlo Ya que sabemos de qué tamaño la botella O simplemente a la misma botella En caso de que ya no lo ocupes Simplemente sería echarlo al pez O es este, plástico Es plástico, se puede reutilizar, ¿ok? Y bueno, espero que les haya gustado Dale like, suscríbete Y recuerda también cuidar la naturaleza, ¿ok? Nos vemos hasta el próximo video Adiós Adiós